TUTO ES, PARTIDAS Y DATOS CURIOSO Y aquí te voy a traer en este video el tutorial completo La tercera cosa es que ya tenemos tienda en línea para todos ustedes que querían comprar con tarjeta de crédito o de débito a meses Ya tenemos donde Y la última cosa, para este 14 de febrero ya tenemos los tipis, los tents, las comidas para poder rentar juegos de mesa y tener un evento especial pero único ¡Comenzamos! Para los envíos incluidos, las cuatro primeras ciudades son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro Pero eso no significa que las demás no tengan unas opciones para poder tener un envío económico Porque para todas las ciudades tenemos promociones en el envío a partir de dos piezas Es decir, con que nos compren dos juegos de mesa tú vas a tener opciones de reducir tu envío en cuánto, dependiendo cuántos juegos de mesa Pero puede ser que te hagamos un descuento del 10%, del 15% o del 20% para que aproveches Es decir, ya no va a haber excusa para que no te llegue tu juego de mesa La segunda, esta es nuestra tienda en línea Así te vas a poder meter, te vas a poder ingresar, vas a poder encontrar los principales juegos De momento no podemos tener todo el catálogo completo ahí porque lleva mucho tiempo Pero vamos a estarlo actualizando semana tras semana Ahorita tenemos los más vendidos en este año Vas a poder pagar con Paypal, con tarjeta de crédito, con Mercado Pago Es decir, va a haber mil opciones Incluso vas a poder pagar en efectivo a contraentrega Y para el 14 de febrero, chécate nomás lo que vas a poder estar realizando Lo que vas a poder estar haciendo Es decir, vas a poder estar con esa pareja especial Con esa personita que tú sabes que le encantan los juegos de mesa también Vas a poder hacer una combinación entre un paquete básico Que es simplemente el romance, ya sabes O un paquete game, ese paquete game es romance más diversión Es decir, juegos de mesa incluidos O por qué no el puro paquete de diversión Simplemente rentas los juegos de mesa y listo Sin necesidad de adornar tanto Aunque dudo mucho que eso le guste a tu pareja Pero bueno, cada quien Y ahora sí, diría mi primo Luisito Se viene lo chido Un juego para de 2 a 4 personas En parejas porque se juega un 2 contra 2 O un 1 contra 1 Duración aproximada de media hora Además con un minijuego dentro del juego de mesa Es algo así como juegoception Porque vas a poder jugar un juego dentro de otro juego Eso es una bomba Y la edad recomendada para este juego es de 15 años ¿Sabes de cuál juego te estamos hablando? Sí, yo sé que tú que estás suscrito al canal de YouTube Que me sigues en TikTok, Instagram y Facebook Sabes de qué hablo exactamente Tipics El juego de mesa creado aquí en game Este hermoso, divertido Súper, súper, súper Pero súper Neta, súper divertido Ese juego de mesa que tenemos para ti Pero para hacerle el tutorial Hoy nos acompaña una invitada especial Así que vamos al lío Sí, ¿recuerdan el video pasado En donde hablamos de los bloopers Acerca de PlaneMind o MasterMind? Exactamente Es ella Ya la tenemos aquí Porque varios de ustedes me comentaron Que querían que la tuviéramos más en pantalla Así que acá la tienen Ahora sí Vamos al tutorial ¡Uh! Dentro de esta hermosísima caja Vamos a encontrar El manual Tenemos Tenemos un blog Tenemos unas tarjetas de emociones Tenemos un dado Que la primera letra Nos va a decir el color Y la segunda letra Nos va a decir la actividad Tenemos Cinco piecitas De un personaje Y cinco de otro personaje Y tenemos el corazón correspondiente De cada uno Y tenemos las tarjetitas De el color azul Rojo Y verde Bueno Esta es la versión Cero del juego La caja va a tener Mucha más calidad Las tarjetas de emociones Van a ser de un grosor Mucho más grande Y estas tarjetas Van a tener el tamaño De la tarjeta de emociones Pero obviamente Es la fase beta Nada más que como ustedes Ya me habían pidido mucho Este tutorial Quise hacérselos con todo Lo que van a incluir Este dado por ejemplo Lo que va a tener Van a ser imágenes Correspondientes a esto Es decir una cara verde Mano Corazón azul Y corazón rojo Eso es lo que va a tener aquí Los meeples Van a ser de cartón MDF cortado con láser Y el corazón va a ser De impresión 3D El lápiz Y va a ser el lápiz Etcétera Entonces una vez con esto Ahora si te mostramos Como jugarlo El objetivo en típics Es juntar el meeples De la otra persona Se va a acomodar De la siguiente forma En el centro Vamos a poner Las tres tarjetitas Nuestro blog Lápiz y el dado Y cada persona Va a tener su meeples Con su corazón Y vamos a tener Nuestra tarjeta de emociones En mi turno Lo que voy a hacer Va a ser tirar este dado Me va a salir un color En este caso verde Y me va a decir dibujar Acá solo hay dos dinámicas O dibujo O lo actúo con mímica Entonces tomo el blog Tomo el lápiz Y tomo una tarjeta verde En este caso La situación es La última vez Que estuve con tu familia Coloco esta boca abajo Para que ella no la vea Y voy a tener que dibujar Esa situación en específico Y ella va a tener Tres oportunidades Para adivinarlo Acá no es por tiempo Sino por oportunidades ¿Cuando vimos una película? No Ahm... Jugando... Jugando con mi familia Ah, la primera vez Que viste a mi familia Exacto Ahora, como si es esa situación Pero me dijo muchas respuestas Para saber cuáles son Las tres oportunidades Que yo le di Tiene que decir Es típics Que Y entonces en este caso Se validaría Es típics Que fue la última vez Que estuviste con mi familia Y entonces así sabemos Que es una respuesta correcta En caso de que la responda mal En este momento Esta tarjeta La paso hasta abajo del mazo Y le toca su turno Ok, en caso de que la tenga bien Se la queda la tarjeta Tomas tu tarjeta de emociones En la que vas a tener que apuntar Qué emoción es la que crees Que tu pareja tuvo en ese evento En lo que él va escribiendo La emoción Yo tengo que ver mi tarjeta Para intentar adivinar Qué emoción creo Que es la que sintió en ese momento Que él ha apuntado Y tengo tres oportunidades Para adivinar En caso de que después De las tres oportunidades Que tuve No la haya adivinado Se pasará el turno Al siguiente jugador En caso de que tu pareja Sí adivine Qué emoción escribiste Esa persona se va a quedar Con la tarjeta Y tú vas a poder lograr Poner tu primer pieza Del meeple Para la otra persona Y tres tarjetas Te permite colocar Una pieza de tu personaje No importa Qué pieza del meeple Vayas colocando Pero lo que sí Es que la última pieza Del meeple Tiene que ser El corazón de la otra persona El corazón es el único Que no vas a poder canjear Después de tres tarjetas Solo se puede canjear Cuando hayas adivinado La parte de la tarjeta Y de las emociones El objetivo del juego Es ser el primer jugador En tener todo tu meeple completo Todas estas situaciones Están basadas en una encuesta Que le hicimos a 100 parejas Para determinar Cuáles son las cosas Más típicas Que hacen También las tarjetas Las pueden ocupar Como una baraja normal Y esa baraja Es parte del minijuego Que viene dentro de Tipix Espero les haya gustado mucho Porque a mí me encantó Este juego Y espero lo compren Ay a mí me encantó Espero también les haya gustado Porque yo lo amé Espero que haya quedado Bastante claro el tutorial Si no no se preocupen Les voy a volver a subir otro Les voy a subir Cuantos tutoriales quieran De este juego Porque en serio Estoy muy apasionado Porque lo jueguen Porque lo vean Porque lo tengan Este juego lo creé Para que ustedes Se puedan divertir Pero al mismo tiempo Anden recordando Esos momentos Súper divertidos Súper hermosos Que pasaron juntos O imaginarse Cómo se verían En un futuro juntos Sin dejar de un lado La rejugabilidad Les prometo Que por más que lo jueguen No se van a aburrir de él Y la parte que seguramente Más les interesa El costo Y lo más probable Es que tenga un costo De 499 pesos Ya saben Mercado técnica Así que déjame en los comentarios Qué te pareció el juego Escríbeme Mándame mensaje Haz lo que quieras Para poderme preguntar Te prometo Que te respondo Todo Porque para mí En los juegos de mesa Y en la vida Neta De corazón Te digo Que gana El que más se divierte Bye Y en la vida